Sola Te vas quedando sola Por un recuerdo herida Siempre sola Por la vida El tiempo Como un reloj de arena Te va quitando la vida Lentamente Sin amor Entonces Olvida Deja el dolor Por la esperanza Y venga Al rodicar Entre mis brazos Aleja de tu mente Aquel fracaso Olvida Olvida Sola Como ave pasajera Que vuele y nunca se queda Siempre sola Por la vida Entonces Olvida Deja el dolor Con la esperanza Y ven a codicarte Entre mis brazos Aleja de tu mente Aquel fracaso Olvida No quiero más Tu indiferencia En la arena Del tiempo Está mi huella No trates De borrar Es mi presencia Olvida 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 Olvida